El senador y miembro de la comisión designada para escoger los integrantes de la Cámara de Cuentas, Amable Aristi, expresó que se mantienen en sesión permanente para la selección de estos. Ponderó también que es parte de la democracia que hayan personas que digan que ya se preeleccionaron estos funcionarios. Esperamos la próxima semana reunir ya o dar el informe o preliminar. Ayer tenemos dos semanas para la elección de la Cámara de Cuentas. No es verdad porque antes de ayer fue que nosotros lo recibimos. Aristi Castro ofreció estas declaraciones al asistir a la misa solemne por el Día de la Virgen de la Alta Gracia en la Basílica de Higüey.